La gala a beneficio de la Fundación Shoah, el Instituto de Historia Visual y Educación que fundó Steven Spielberg, ha otorgado el título de Embajadores de la Humanidad a Tom Hanks y su esposa Rita Wilson en un acto celebrado en el Hotel Beverly Hilton de Beverly Hills. La Fundación Shoah documenta eventos históricos alrededor del mundo partiendo de testimonios de testigos de los hechos. Son más de 20 años los que lleva la Fundación trabajando para divulgar hechos con la ayuda de personajes como Tom Hanks.